El Colegio Santiago Apóstol acoge durante esta semana la exposición El mundo de los sellos, una actividad que organiza junto a la Federación Española de Sociedades de Filatelia. Con ella se pretende sensibilizar a los escolares con las posibilidades que el sello tiene, como elemento de cultura y diversión. De esta forma, a través de paneles, audiovisuales, charlas y jornadas de puertas abiertas, se pretende dar a conocer la historia del correo postal, desde su nacimiento hasta la actualidad. Para ello se han llevado a cabo diferentes acciones como charlas, talleres de filatelia, además de un concurso. Dibuja un sello de tu localidad para los alumnos de tercero a sexto de primaria. Algunos de estos alumnos recibieron este martes 6 sus premios.